Tras reconciliarse, Bella Hadid y Dewi Kennedy no tienen ningún problema en mostrar su amor. La modelo y el cantante demuestran lo felices que están una y otra vez, incluso cuando se separan por motivos de trabajo, no dejan de darse muestras de cariño. Esta vez ha sido Bella Hadid, quien se encuentra inmersa en las pasarelas de la Semana de la Moda de París. Bella Hadid y Dewi Kennedy, foto, arroba Bella Hadid la modelo, que no para de desfilar para Heider Ackerman en este evento, publicó una fotografía junto a su chico en una de sus historias de Instagram, donde escribía que le echaba de menos. Una declaración de lo más dulce que seguro que expresa también lo que siente el cantante. Enferma en la pasarela sin lugar a dudas, nada puede contra Bella Hadid. El jueves 28 de febrero de 2019 la modelo revolucionó las redes sociales al contar a través de Instagram que estaba enferma con fiebre e iba a la pasarela. En dicha instantánea, no se le veía la cara ya que escribió un texto encima de la misma. Bella Hadid enferma, foto, arroba Bella Hadid. El texto de la fotografía es el siguiente, 101 La fiebre no es buena cuando se camina por una pasarela. Aún así, la modelo desfiló sin ningún tipo de problema ni impedimento, mostrando con elegancia la profesionalidad que la define dentro del mundo de la moda y las pasarelas. ¡Gracias!